bueno muy buena gente aquí está y tú nada más para el canal estamos en un nuevo vídeo de the walking the road to survival y estamos con lo que sería el mapa que se estrenó hoy mismo que es el de rebirth y un mapa bastante bastante complicado y voy a explicar por qué para aquellos que tienen visa que se meten dinero el juego y aquellos que son más activos que ya tienen bastante cátedra que tienen bastantes personajes yo me incluyo entre los que tienen bastantes personajes ahorita mismo con el esfuerzo que se ha hecho pues he logrado sacar bastantes bastantes personajes con mucha actividad bastante esfuerzo y ahorita mismo no me quejo de la plantilla que tengo de personajes clases de ese pero bueno el tema es este mapa está hecho para gente activa vale para gente como mencionó anteriormente que omete dinero o que tiene bastante plantilla que tiene bastantes personajes clases y voy a explicar por qué los personajes necesarios para esto son personajes que son pues ya un toque más complicados de conseguir por qué porque por ejemplo yo básicamente para pasar todas estas etapas utilice que he hecho vamos a jugar a la primera para que lo vean utilice vamos a ver que se me hizo para pasar básicamente que prácticamente para pasar básicamente todo esto utilice estos tres personajes utilice también a personajes compañeros de facción apoyos de facción pero pues ahorita los tengo a todos este bloqueados así que vamos a intentarlo con esos tres ay perdón vamos a intentarlo con esos tres únicamente como les dije gente aquellos que son nivel muy bajo que apenas tienen personajes o que solo tienen clases ese de los que regala escopel y no les voy a hacer no les voy a mentir no nos voy a engañar olvídense de pasar este mapa porque con un ángel con una crista un james no lo vas a pasar con un tyler no lo vas a pasar con personajes seis estrellas normales no lo vas a pasar está bastante bastante complicado de pasar las opciones más recomendadas para pasarlo son infección traumatismo fueron los dos elementos básicos que utilice para para pasar absolutamente todo este este mapa de carretera y la otra vez puede tener personajes con muchísimo daño princesa brilla tormenta esa es otra opción también pero pues la RAF también pero pues como les digo que tienen que ser personajes que tienen full 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 daño de lo contrario pues quedamos en las mismas vamos a utilizar pues este equipo de tres personajes porque se me olvidó mencionarlo uno de los requisitos para poderlo jugar bueno es modo pesadilla uno no puedes utilizar objetos y aparte de eso te piden esto que sería un coste de equipo el coste de equipo para este mapa es un máximo de 78 lo cual solo te permite utilizar a tres personajes clase S en el equipo después de ahí pues a ver podrías poner cinco personajes podrías poner cinco personajes claro pero no serían clase S tendrías que ponerlos yo creo que tendrías que ponerlo por un ejemplo bueno inclusive vean este que es creo que es un clase S nada más que tiene y veanlo no o sea son cinco son cinco seis estrellas normales y no se puede utilizar sobrepasa el coste el coste este total así que ni siquiera se pueden poner cinco personajes seis estrellas normales lo más recomendado es hacer esto tres personajes clase S como mencioné anteriormente tres personajes que ya sean más complicados de conseguir no que se consigan pues fácil bueno igual manera ya lo que es Mercer y el Wanfa ya hay mucha gente que lo tiene pero para aquellos que son más nuevos que como mencioné anteriormente solo tienen personajes más recientes regalados que en las cajas que se suben con ladrillos no se va a poder subir y no se va a poder pasar está bastante complicado varios de la facción la sufrieron para pasarlo otros lo pasaron muy fácil yo hubo una parte que si dije joder como paso esto por suerte hay compañeros en la facción que son muy chispas me ayudaron y me dieron un pequeño consejo y con ese pequeño consejo hice grandes cosas la verdad me ayudaron mucho con este el tema de Akira hay un mapa que tiene el Akira que tiene el jodido Akira y me estaba comiendo la cabeza cuando me dijeron no sámpatelo con un traumatismo hice unos movimientos metí al Nick y de verdad me lo jodí con el traumatismo pero bueno más adelante lo voy a mostrar ahorita mismo después de tanta hablada vamos a ir a la práctica como pueden ver o sea es un equipo bastante jodido estamos hablando que no es tanto el hecho de que sean estos tres personajes con el Mercer me podría joder a la Minerva y al y al secretario Wu si fueran normales vale el asunto es que no lo son un ejemplo este este secretario Wu por ejemplo tiene 6182 de vida pero tiene 35.000 de defensa vale aparte de eso 6.800 de daño la Minerva también 46.000 de defensa 7.000 de vida y el comerciante tiene 61.000 de defensa por eso básicamente no se puede este hacer con personajes muy bajos tiene que ser a puros a puros estados como dije anteriormente más fácil infección y traumatismo para los casos en los que hay Kira perdón Akira y aquí básicamente lo que hacemos es esto la misma fórmula que este utilizo en mi equipo de ataque que si no han visto el video se lo recomiendo está en el canal que es uno de los videos más recientes inclusive para que lo vean para que vean como utilizo este pues mi equipo de ataque mismo mecanismo les causo la infección vale ahí mueren ya los tres les causa la infección con el Wanfa les hago 100% de reducción de perdón parar 100% de reducción de curación y ya está a los cuatro turnos muere simplemente se trata de aguantar ahora vamos a ir a uno de los que contiene no este no es a uno de los que contiene a Kira y vamos a hacer un change en el equipo para que me funcione mejor vamos a quitar al Mercer y vamos a suplantarlo en el puesto de líder por Wanfa y después vamos a meter el Nick vale ok ahora el Wanfa al estar de líder ya directamente mete los este tres mil puntos eh perdón tres mil puntos ya directamente mete lo que sería la la mutilación ahora el asunto es el siguiente la prilla me bloqueó el Mateo y estoy peligrando morir y ya morí pero es que lo digo es bastante complicado hay que pillarle el truco bastante bien ya aquí ya F ok vamos de nuevo eh ok vale ahora si metemos la reducción y ya tanto Prilla como Mercer van a morir en un par de turnos ahora hay que concentrarse en la Kira que la Kira pues cura todo lo que lo golpea es bastante bastante tedioso no me mató el Nick y el Mateo y ya aquí básicamente no se puede hacer nada porque ya el el Akira ya no se baja o sea ya con la carga de adrenalina recupera toda la vitalidad y aparte de eso pues recupera o sea gana vitalidad adicional esto fue parte de lo que tuve que sufrir vale ya me volvieron a joder a el Mateo con el Atuntar vamos a intentar vamos a intentar algo y es meter alguno cualquiera de apoyo de facción vamos a llevar el ARAF bueno aquí hay otro Mateo llevamos a este Mateo ok vale vamos a utilizar la misma fórmula y vamos a atacar estos son los map este de hecho se podría decir que es el más difícil de todos por el tema de la Akira vamos a ver ok vale ahora disparamos y ya le empezamos a meter el asunto del traumatismo y ven ya recibió 3000 de año de traumatismo ya los otros están muertos ahora la idea es ok vale 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 la idea es llevárselo así con el traumatismo que pues vaya perdiendo fuerzas ahí tiene 6000 de traumatismo y ya está bien 12000 de año eso es básicamente lo que se tiene que hacer para poderlo matar lo más fácil posible como les dije también te pueden utilizar personajes que metan muchísimo muchísimo daño para bajarlo pero mi recomendación es esta porque es el más fácil el más factible como les dije aquellos que son jugadores más nuevos o que no tienen muchos personajes lo siento pero hay que ser realista no se va a poder pasar este mapa a menos de que tenga pues este estilo de personajes hablo así como en plan entristecido y tal porque en verdad lo estoy más que nada por los jugadores más recientes es porque es un mapa bastante difícil y son recompensas que se van a perder no hay de otra entonces en sí sí me me deja un mal sabor de boca saber que va a haber gente que no va a poder atravesar este mapa pero bueno así son las cosas en veces y pues nada que hacer no se puede hacer nada más y pues a seguir nada más con lo que respecta al juego y bueno gente espero que el video les haya gustado que les sirva bastante a los que no han podido pasar algunas etapas y que quizás tienen a sus personajes por ahí que tengan mucha suerte y nada más que decir un like si les gustó el video me ayudó muchísimo una suscripción aún más no sé me perdí un poco les recuerdo también que en la descripción estará el link que los llevará a mi página de Facebook oficial para los directos que estaré haciendo los sábados tanto de guerra como de otros juegos random donde también estaré jugando con ustedes nada más que decir nos vemos en el próximo video hasta la próxima